En nuestra evolución, ¿cuándo empezamos a ser verdaderamente inteligentes? ¿Cómo de inteligentes podían llegar a ser nuestros ancestros, incluyendo nuestros parientes extintos más lejanos? ¿Y cómo podemos llegar a saberlo? Estas son preguntas que nos han acompañado prácticamente desde que nació la paleoantropología como ciencia. Cuando los primeros naturalistas empezaron a dirigir su atención al origen de la humanidad, ya sea desde un punto de vista más anatómico o desde un punto de vista cultural, esta pregunta fue de las primeras en surgir. Esta pregunta estaba embebida dentro de, por ejemplo, esta búsqueda ansiosa del eslabón perdido que marcó los inicios de la paleoantropología. Esta búsqueda de un supuesto eslabón medio siniesco, medio humano, que debía ser, tal y como se entendía entonces, algo que casi estaba en posición erguida, pero que ya debía ser inteligente. El origen de esta inteligencia ha estado siempre presente desde que esta ciencia empezó a formarse. Ha sido el motor de los primeros años de investigación. Y hoy vamos a abordar la pregunta clave en la actualidad. ¿Podemos realmente saber cómo de inteligentes eran nuestros ancestros? ¿Puedes acudir a un resto fósil de cualquier vertebrado y saber si realmente era inteligente? ¿Y qué clase de metodologías se pueden usar para tratar de averiguarlo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Pararq. Yo soy Francesc Gasco, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de un tema de paleobiología. Una de estas disciplinas dentro de la gran amalgama de disciplinas que son la paleontología, la paleontología humana, la prehistoria, la anatomía, la zoología… En esta ciencia interdisciplinar y transdisciplinar en la que vivimos hoy en día, podemos contestar mejor que nunca la pregunta de si nuestros ancestros eran inteligentes o, al menos, cómo podemos llegar a acercarnos a abordar esa pregunta. Estamos en un buen momento para abordarla de manera bastante interdisciplinar. Y es que la inteligencia ha sido desde siempre la cualidad que más nos ha enorgullecido como especie. Tanto es así que la hemos convertido en la medida de valor respecto al resto de seres vivos. Por tener este coco, por ser inteligentes, nos alzamos, como la especie dominante, un título completamente autoimpuesto. A lo largo del tiempo, esta especie de orgullo llegó a hacer que nos planteáramos hipótesis muy sesgadas. Por ejemplo, cuando aprendimos que en realidad somos una especie que descendemos de otros animales y que somos animales, este prejuicio que teníamos hacia el resto de seres vivos usando nuestra inteligencia nos llegó a plantear que en nuestra evolución primero nos habríamos hecho inteligentes y luego el resto de cambios anatómicos habrían surgido desde la inteligencia. Y que luego el resto de rasgos, tanto anatómicos como sociales, habrían venido después. Un preconcepto, una idea previa que tuvo sus consecuencias. Por ejemplo, una de las consecuencias más infames fue la aceptación casi a ciegas del fraude del hombre de Piltdown. Un cráneo con una cavidad craneal moderna, pero con algunos rasgos del rostro bastante siniescos que había sido fabricado a partir de un cráneo antiguo pero humano moderno y de una mandíbula de simio para engañar a los investigadores que en aquel momento estaban buscando este eslabón perdido. Y como era la idea preconcebida que se tenía de cómo debía ser nuestra evolución, fue aceptado sin rechistar. Hasta que, por supuesto, cuando se estudió más profundamente de una manera más crítica, se vio que era un engaño. La realidad resultó ser muy distinta y el hallazgo de fósiles humanos reales nos llevó a aceptar que la inteligencia no fue lo que primero apareció en nuestra historia evolutiva, sino que, por ejemplo, el bipedismo apareció primero y el aumento del volumen cerebral fue algo que vino después y de manera gradual, dentro de un proceso evolutivo bastante más complejo y bastante más de diversificación y menos lineal de lo que se pensaba. Ahora bien, hemos hablado del volumen encefálico, ¿no? Del volumen que ocupa el cerebro dentro del cráneo. Pero ¿hasta qué punto esto es una medida de la inteligencia? El tamaño del cerebro, o más técnicamente, el volumen endocraneal, ha sido tradicionalmente usado como uno de los proxys, como una aproximación, para estimar la inteligencia o las capacidades cognitivas de especies extintas. Y en cierta manera parece que hay cierta correlación entre este volumen encefálico y la complejidad de comportamientos o lo que podríamos calificar como inteligencia, al menos en especies actuales. Pero hay muchos matices y es un tema bastante más complejo de lo que puede parecer. Para evitar comparaciones injustas entre animales grandes y animales pequeños, porque evidentemente siempre será más grande el cerebro de un animal grande, normalmente se suele usar el cociente de encefalización, una medida del tamaño del cerebro en relación al tamaño corporal. Los humanos modernos tenemos una EQ de alrededor de 6 o 7. Los andertales tendrían un EQ parecido o parece que un poco menor, a pesar de tener un cerebro más grande que el nuestro, o al menos un volumen craneal más grande que el nuestro. Otros animales con altos EQ, por ejemplo, incluye a los delfines, a los córvidos, sí, córvidos, entre los pájaros hay pájaros inteligentes, y por ejemplo también los elefantes. Pero el EQ es una medida buena de la inteligencia, para nada. No nos dice nada sobre la organización interna del cerebro, la densidad de neuronas, su conectividad, su plasticidad o sobre la capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, algunas aves como los córvidos, los cuervos, tienen cerebros pequeños, pero una alta densidad neuronal y unas capacidades cognitivas asombrosas para el tamaño de su cerebro. Así que de nuevo, todo tiene que cogerse con pinzas. ¿Y cómo podemos llegar a obtener este dato a partir de los fósiles? Te preguntarás. Aquí entra en juego una disciplina fascinante, una de estas disciplinas que ha surgido desde que la ciencia es tan interdisciplinar, la paleoneuroanatomía, que estudia la forma, el tamaño y la organización del cerebro en formas extintas a partir del interior de su cráneo. En fósiles humanos o en otros vertebrados, se usan técnicas como por ejemplo moldes internos, hechos en ocasiones físicamente moldeando el interior de la cavidad cerebral, también usando tomografía computerizada y una posterior reconstrucción 3D, por lo tanto generando endocráneos virtuales, y posteriormente a esta obtención de la información de cuál podía ser el volumen del cerebro y de sus diferentes partes, le sigue una comparación con cráneos y cerebros actuales para estimar cuáles serían las diferentes estructuras o las diferentes proporciones de estas estructuras. Estas técnicas permiten por un lado reconstruir el volumen encefálico. Dependiendo de la conservación, se pueden llegar a poder identificar surcos de ciertas regiones específicas, lóbulos dominantes, mayor desarrollo de unas zonas respecto a otras, incluso la presencia de algunas estructuras accesorias como ciertos nervios. Sin embargo, la inteligencia en sentido estricto no deja huellas fósiles. Pero igual lo que se puede hacer en el caso del estudio de la inteligencia de nuestros ancestros es cruzar los datos de estos endocráneos y del estudio de estas cavidades con las huellas del comportamiento, con la parte digamos cultural. Y es que para comprender la inteligencia de nuestros ancestros no basta con estimar el volumen de su cerebro. Debemos de observar qué tipo de comportamientos podían haber desarrollado y que quedan de alguna manera reflejados en el registro arqueológico. Y es que aunque no pueden fosilizar cosas como la organización social, las estrategias de caza o sus creencias, sí que contamos con algunas evidencias materiales que nos pueden llegar a inferirlas. Por ejemplo, las herramientas líticas. No hablan solo de la técnica de elaboración de un bifaz, sino también de cierta planificación, de cierta transmisión cultural para que tus semejantes sepan cómo tienen que elaborar ese bifaz, igual que lo haces tú. La capacidad por lo tanto de comunicación, de aprendizaje, incluso de pensamiento simbólico. Porque tú tomas un canto de sílex, tomas un núcleo de sílex y de alguna manera sabes que de ahí dentro vas a sacar ese bifaz. El hallazgo por ejemplo de hogares controlados, donde se hacía fuego. Y indican también una manipulación consciente del entorno, los enterramientos intencionados, la fabricación de adornos, las pinturas rupestres. Todo esto nos habla de este pensamiento simbólico. Estos indicios, o entre todo este tipo de indicios, podemos llegar a reconstruir un poco mejor la historia de esta inteligencia. O al menos de cómo se ha ido plasmando y dejando huella. Y así vemos como desde las primeras manifestaciones culturales, como son los primeros cantos que han sido tallados en esta industria de modo uno u oldubayense de Homo habilis, hasta las representaciones más simbólicas y del arte que observamos en el paleolítico superior, vemos que no ha sido una cosa repentina, sino que ha habido un desarrollo o una evolución cultural que debe haber ido de la mano de la evolución y el desarrollo de esta inteligencia. En conclusión, que sí, que es muy difícil. Que por un lado tenemos el volumen cerebral y el estudio de estas estructuras de nuestro sistema nervioso que puede aportarnos muchos datos. Pero también tenemos por otro lado las evidencias de cómo se plasmaba esta inteligencia o las culturas de nuestros ancestros. Y lo mejor es cruzar los datos. ¿Qué os parece? Si os interesan estos temas, no podéis perderos lo que os estamos preparando. Así que para no perderos ningún detalle, os recuerdo qué tenéis que hacer por si todavía no lo habéis hecho. Primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. Segundo, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un contenido nuevo. También os recomendamos que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palar y que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleoantropología como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.